Aunque no lo crean, la salsa con fresas para, ya sea, aderezar una ensalada, o una carne o un pescado, es buenísima. ¿Cómo vas a hacer? Vamos a hacer un pollo, tengo un pollito de chacra, un pecho de pollo de chacra, y vamos a hacerlo a la sartén, y lo vamos a hacer con una salsa de vinagre, balsámico y fresas. Arrancamos, un poco de aceite, olivia, un ajo, vamos a meterle unos tres dientes de ajo ahí, y los descamisamos, ahí aplastados, y ahí que empiecen a orar. Vamos a salarlo de una vez, vamos a salar la parte de arriba, un poco de pimienta, y vamos a ponerlo con la piel hacia abajo. Un pedazo de romero, entra ahí, no te vayas. Los ajos ya están arriba de la pechuga, para que no siga quemando, igual ese aceite ya está con sabor a ajo, y lo que hacemos es empezar a bañar así un poquito, un poco de esas fresas, jugo, el vinagre, tengo un caldo de pollo, y tengo vino blanco. Entramos primero con el vino blanco. Ahora sí, metemos el caldito de pollo, y subimos el fuego, ¿ya? Vamos a sacar la pechuga, para que no se nos recocine, en la tabla, y vamos a ajustar esa salsa, un poco de sal, un poco de pimienta más, un poco del vinagre, una gota para refrescar ahí, si quieren unas fresitas más, unas fresitas más, le metemos, ojo con las pimientas, se me hace agua la boca hoy. Un chorrito de aceite de oliva, que esto le va a dar brillo, y obviamente también sabor. Ahora sí, vamos a ajustar la salsa, yo creo que ahí está en su punto. Ojo, acá no tiene nada de azúcar, solamente el dulce, inicial, que le metimos a la fresa. Entonces, perdón, me estoy adelantando, vamos a cortar esta pechuga de pollo, y poniendo ahí, a un costado, esa salsita de balsámico, con fresas, tengo unas papitas acá, que han estado en el horno, naturales, vamos a ponerlas ahí, y eso es, señores, así de sencillo, fresas, balsámico, y un poquito de chacra. Así de sencillo. ¡Gracias!